En la Keshe, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo conocerás al universo. Viernes 20 de julio del 2018. Tenemos el día de la noche resonante. Uq Aqbal, Elkin 163. Con el tono 7, la barra y los dos puntos en maya, el tono Uq, resonante. Finalmente, canalizamos, sintonizamos nuestra energía para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la tierra. Prestar atención a las señales, a las sincronicidades que se dan en nuestro camino. Conectarnos con la naturaleza. Y lo hacemos prestando atención a nuestro lado de noche, a nuestras sombras. Prestando atención a los sueños, los cuales son viajes astrales. Nos brindan información, pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo y utilizando más la intuición. Aqbal, la noche, es el sello maya número 3. Nos recuerda ser más intuitivos. Es el sexto sentido. La mayoría somos más mentales. ¿Cuántas veces has intuido en alguna situación hacer algo o quizá no hacerlo? Pero la mente luego, por lógica, te dice hacer lo contrario. Y luego te das cuenta que estabas en lo correcto. Es un buen día para utilizarla. Entre más la utilizamos, más la desarrollamos. La noche también son los sueños. Nos recuerda que los sueños, a menudo muchas de nuestras sombras, de esos aspectos que no reconocemos, no muy agradables, que negamos, se ven manifestados en los sueños. Por ejemplo, si eres muy celoso o celosa, es muy probable que en tus sueños alguien te cele, para que veas cómo se siente. No solamente somos en el sueño, pero también las diferentes personas son diferentes aspectos. Hay un diccionario que Cirlot, en factormaya.com, en el área de más, dice diccionario, Cirlot es un diccionario de sueños. Y es un escrito que nos ayuda mucho a entender el simbolismo. Por ejemplo, a menudo es muy complicado entender el simbolismo de los sueños. Entonces, lo sentimos diferente, raro de alguna manera. Pero a lo mejor estás soñando con agua constantemente. Entonces, buscas en ese diccionario agua y te dice mucho y es muy... Me gusta mucho la información, por eso se comparte. Es la abundancia también la noche y recordándonos que la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco, saber que nada nos falta. El gran espíritu siempre nos nutre, nos brinda aquello que necesitamos. El tono 7, numerología maya, la barra en los dos puntos, es el tono resonante, estamos en la mitad de la onda encantada. Y es canalizar nuestra energía, sintonizarnos, resonar, dirigir. Resonar es como lo que te vibra, ¿verdad? Es vibrar, somos vibración. Ahora, la mayoría nuevamente somos muy mentales, ¿verdad? Estamos la mente constantemente, nos dice, pero resonar. Cuando empecé a escuchar esta información más a profundidad, no entendía muy bien, pero me resonaba. Habían palabras, frases que me gustaban y de alguna manera me ayudaban. Cuando resonamos y sentimos realmente, nos vamos sincronizando también, especialmente en esta onda de la tierra. Nos guía el águila, que es el poder de la visión. Es la visión planetaria, es el servicio, las posibilidades. El águila surca por las alturas y desde las alturas obtiene una visión más amplia de lo que ocurre. Nos recuerda que cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Enfocarnos más en la solución que en el problema. Invertir a menudo enfoques totalmente en el problema. Enfócate más en la solución. El águila es el servicio y nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio. Servicio a los demás. Cuando lo hacemos, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. La mayoría nos brindamos servicio al ego. Solamente beneficio personal o quizá mi familia de sangre. Pero los demás realmente no me interesan. Somos uno. Inlakesh significa es el saludo maya. Soy otro tú. El águila en sombra puede costarnos decir no cuando lo sentimos. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Aprender a decir no cuando lo sentimos sí es sí, no es no. Ser asertivo. Ni nos ponemos sumisos ni nos ponemos agresivos. Simplemente. Las personas con este sello a menudo suelen como que sentir, dan servicio, pero a menudo se pueden preocupar más por los demás que por ellos mismos. Y no te sientas mal. Esa misma intensidad siéntela por ti. Cuando estamos bien realmente podemos ayudar. Porque a menudo hay personas con todavía muchas situaciones densas tratando de ayudar y entonces empezar con nosotros. Son las posibilidades. Toda decisión tiene beneficios, pero también tiene costos. Aprender a ser más conscientes para ver las posibilidades. Hay una infinidad de líneas de tiempo, de caminos. Cada decisión hay que ser conscientes para ser más conscientes de nuestra vida en vez de ser tan inconscientes. Y continuamos en la onda encantada de la tierra. Estamos en el peldaño número 7. La tierra en la mitad de la onda encantada nos invita a conectarnos con la naturaleza. A pasar tiempo en la tierra. Caminar descalzos en la tierra. Realmente esa conexión magnética nos ayuda. Chequen lo que es grounding. Un video que diga G-R-O-U-N-D-I-N-G. Está en inglés grounding. Para que vean cómo hay terapias que han documentado que estar descalzo y conectarte te ayuda con problemas de inflamación, de artritis, de circulación, etc. Es maravilloso y es la conexión con la tierra. Porque por la suela de zapato. La mayoría de la gente ya nadie quiere caminar descalzo. No se vayan a ensuciar o enfermar. Te enseñan así. Abrazar un árbol. Últimamente he estado saliendo para buscar el espacio donde me voy a cambiar. Y he visto unos árboles maravillosos. Así que dices, wow. La mayoría de la gente es como, cuando me ven abrazado, o sea, este está loco. Así en verdad. Se me quedan viendo. Y más cuando les doy un beso. La tierra son las sincronicidades, son las señales. Nos recuerda prestar atención a las señales que se nos ven en nuestro camino. Y esas señales, esas aparentes casualidades. Acabo de tener una entrevista que se me hizo en una cadena de radio. En Rosario, Argentina, maravilloso. Con Alicia. La actitud infinita. Y fueron una serie de sincronicidades. Porque usualmente cuando hago, me invitan. Que muy agradecido, humildemente a que dé mi opinión en algún tema. Usualmente me dicen como dos, tres semanas antes. Una semana, ¿no? Y ahora fue como rápido. Y ahora con lo del cambio y todo. Y movido. Y haciendo diferentes cosas. Me invitó. Y casi no se da, ¿no? Especialmente porque sentí como que me sentí un poco como presionado. Pero por adentro decían, no, es que sí, hazla, hazla. Y luego se dieron. Y la acabo de hacer. Y fue maravilloso. Es más, yo no acabo de hablar. Yo creo que ya querían que me callaran, ¿no? Fue una hora. Pero así como un monólogo casi, ¿no? Y bueno, yo lo vi como una señal. Y especialmente en la onda de la Tierra, eso cuando vi, dije, esto es una señal y la estoy dejando pasar. O sea, sé que, o sea, lo puedo acomodar de alguna manera. O sea, pero bueno. Pero también al mismo tiempo, pues sí dije cómo me sentí y todo. Eso y fue maravilloso. Gratitud infinita, le decía, por esa entrevista. Y bueno, las sincronicidades pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Cuando somos más conscientes realmente, prestamos más atención. Todo se comienza a dar de una manera diferente. Pero la mayoría somos muy inconscientes y no nos damos cuenta, ¿verdad? Estamos con el pasado o en el futuro, en el drama. No estamos en el aquí y ahora. Y la Tierra nos invita a conectarnos en el momento presente, en el aquí y ahora. Porque es parte de estar en este proceso terrenal, aprender a estar en el aquí y ahora. Y tiene que ver con la mente y el trabajo con la mente. Es un trabajo constante, ¿no? No es como que tomas un curso de poder mental y ya la controlas. No, para nada. A través de la meditación, del arte, realmente nos enfocamos y esos pensamientos, ese diálogo interno cada vez comienza a ser menos, menos, menos. Al principio no luches contra eso. Es nada más como que estuvieras escuchando un par de locos y hable y hable. Así básicamente, ¿no? Pero ¿cuál de los dos escuchas? Si te interesa conocer más acerca de ti, a través de una sabiduría ancestral, un legado de una de las culturas más enigmáticas de la paz de la Tierra, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. 50 páginas, un archivo PDF, es un libro de tu camino de vida. Y un video, 35 minutos, compartiendo de una manera simple la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla, propósito, dones, desafíos. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? La mayoría de las personas se interesan más por leer de alguien más. Aquí, por ejemplo, en México, si vas a uno de esos supers comerciales, cuando vas a salir, hay un lugar donde ponen revistas. Y ves a la gente, o sea, las revistas esas de chismes, de los artistas, de quién se operó, quién se divorció, quién tuvo hijos, quién le puso el cuerno a quién y todo eso, es lo más leído. Y la gente gasta. Estamos hablando de un par de dólares por una revista que una vez que ya la desechas, y me impresiona, ¿no? Digo, ¿qué tal si todos invirtiéramos en nosotros? Pero la mayoría no lo vemos como valor porque nos perdemos en el malla, en la ilusión, y sentimos que esta encarnación, el propósito, es la acumulación de bienes, de ver quién es el más bonito, la más bonita, el mejor cuerpo. Es todo muy superficial, y está bien si es tu camino, disfrútalo, pero eventualmente te vas a dar cuenta que se inventa tu propósito. Y ojalá y no sea muy tarde. Gratitud infinita, por su atención, lo reconozco, valoro y respeto a luz, paz, amor, y sobre todo en el momento que cambie, en la queixa. Gracias. 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 Gracias.